¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de diseño de experimentos y en esta ocasión les voy a mostrar uno de los proyectos que trabajó una de las estudiantes en esta clase en el año 2016, Patty Palafox y su equipo de colaboradores. Ellos trabajaron con el colágeno y lo que querían hacer pues es obtener, digamos, una textura que los acercara hacia la formación de geles para poder hacer algunas aplicaciones en sus productos alimentarios. Entonces, para empezar, ellos seleccionaron este diseño para iniciar su aprendizaje en la aplicación de la técnica de superficie de respuesta y en ese momento ellos eligieron entonces dos factores. Uno de los factores es precisamente la temperatura y eligieron de la temperatura el valor mínimo de 60 y el valor bajo de 60 y el valor alto de 70. Y luego eligieron trabajar con pues el producto, el componente, el ingrediente que les iba a dar la textura que en este caso fue la grenetina y eligieron trabajar con dos cantidades, el de 1.5 a 5 gramos. Entonces, vamos a trabajar con estos rangos y con estos valores en el software para poder crear los experimentos y los vamos a comparar con lo que ellos obtuvieron. En este caso, pues es el diseño compuesto central con estrella y vamos a ver a qué nos acercamos y vamos a revisar también sus resultados. Bien, vamos entonces al software. Aquí en el software vamos a irnos entonces avanzado, vamos a irnos a diseño de experimentos y a crear diseño y vamos a seleccionar superficie de respuesta. Ellos obtuvieron nada más la textura, hicieron algo muy sencillo que fue el hundimiento. Entonces, le ponemos primero dos factores, aceptar y ya luego le ponemos que fue un solo, sí, una sola variable de respuesta, excelente, ahí estoy ya verificando. Bueno, entonces le doy a aceptar y el primer factor fue la temperatura de, ahora sí voy a sustituir el valor bajo, 60, y el valor alto, 70. Ahí está. Entonces vamos a repetir, 60 y 70. Y en el factor B, que es la cantidad de grenetina, voy a poner grenetina, que fue el, fue algo sencillo que hicieron de, con ese componente que está a la mano en la cocina. Y entonces aquí utilizaron de 1.5 gramos, que fue el valor más bajo, a 5 gramos. Y aquí sí le puedo poner gramos, ¿bien? Y me voy a ir al otro, aquí sí le puedo poner grados centígrados. Fíjense cómo ya puedo completar todos los datos, ¿verdad? Le doy a aceptar y nos vamos entonces a la variable de respuesta. La variable de respuesta, ellos hicieron una prueba muy simple, que es el porcentaje de hundimiento. Y en esta prueba se miden las alturas de la mezcla que se forma con la grenetina y con el agua, formada a las diferentes temperaturas. Las unidades están en porcentaje. Y bueno, vamos a darle a aceptar. Y vamos a elegir el diseño de compuesto central de estrella y le damos a aceptar. Dejamos el rotable. Ellos, vamos a ver, puntos centrales mínimos son 3. Entonces, aleatorio y le damos a aceptar. Y entonces minimizamos y aquí ya tenemos los experimentos que tendrían que haber hecho para entonces poder tener sus resultados. Voy a ir a capturar los resultados y ustedes, bueno, cuando ya estén los resultados listos, detienen el video para que puedan reproducir, si gustan, este ejercicio haciéndolo ustedes mismos. Y bien, pues estos son los datos que la primera vez que tuvieron esta experiencia, los estudiantes en el año 2016, pues obtuvieron en sus experimentos en el laboratorio. Bueno, ahora vamos a ir entonces a la parte de el análisis. Nos regresamos aquí avanzado, diseño experimental. Y ahora vamos a analizar diseño. Ponemos ahora entonces este porcentaje de hundimiento, que son los datos obtenidos en los experimentos para obtener ya resultados tabulares y en gráficas. Y vamos entonces a llamar aquí en el librito con fondo amarillo, la tabla de análisis de la varianza y el coeficiente de regresión. Y vamos a llamar la optimización. Le damos a aceptar. Y luego vamos a ver las gráficas. Nos faltaría la gráfica de respuesta, de superficie de respuesta, y la gráfica de contornos, que es la segunda. Y le damos a aceptar. Y aquí está. Entonces se puede ver aquí en la gráfica de superficie. Hay alguna especie de curvatura, pero vamos a corroborar acá. Nos vamos a la tabla análisis de la varianza. Y recuerden entonces el botón derecho del mouse, opciones de ventana porque nos hace falta. Aquí esta prueba de falta de ajuste que se debe de incluir. Le damos a aceptar. Y ya tenemos aquí los resultados. Fíjense, para empezar, el valor de P, nada más es la grenetina. La cantidad de grenetina está saliendo como que tiene efecto, que es significativa, lo mismo que debe de ocurrir. Entonces acá en el diagrama de Pareto, solamente esta fuente de variación está dando significativa. Y acá también lo dice con estos colores. Lo que está en rosa, dice, es positivo. Lo que está en negativo, en rojo. Bueno, pero aquí no coincide, ¿no? Porque estos no están de este lado derecho de la gráfica. Solamente este es significativo. Ok, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, la otra cuestión es el valor de la r cuadrada. En el valor de la r cuadrada, este, debe de ser mayor del 90%, 95%. O sea, debe de ser más alto el valor de la r cuadrada, que estaría explicando el porcentaje de la variabilidad de todos estos datos. Y entonces, estos valores todavía se consideran bajos. Y también el de la r cuadrada ajustada. Claro, ustedes tienen que investigar cuáles serían los adecuados para este tipo de experimentos. Sin embargo, aquí lo están comentando, que dice que en este, el estadístico r cuadrada indica que el modelo hacia ajustado explica solo el 83.4% de la variabilidad en el hundimiento. Y que el r cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la comparación de números diferentes de variables independientes, es del 66.81%. Entonces, habría que ver si bajo estas condiciones y este tipo de experimentos, pues, se acepta o no esta explicación con estos valores de r. Y el estadístico de Durbin-Watson, que examina los residuos para determinar si hay cualquier correlación significativa basada en el orden en que se sucede en el fichero de datos, o sea, el orden de los experimentos, pues, dice que el valor es superior a 0.5 y no hay indicios de correlación de serie en los residuos. Entonces, ya se cumple este supuesto y también se cumple el supuesto de comportamiento normal de los datos. Bueno, entonces habría que ver. Ahora, vámonos a, miren, aquí se congela. Si les pasa esto de que se congele la imagen, que no los deja pasar a otra tabla, hagan esto. Se van aquí al librito amarillo, quitan la que está congelada y ya con eso la descongelan. Y ya si la necesitan, pues, la vuelven a seleccionar. Vamos a irnos a la sección de optimización. Y aquí en esta tabla la optimización dice que el valor óptimo es 28.12% de hundimiento. Y, bueno, pues, depende de lo que estés buscando. Fíjense qué curioso. Aquí lo que queremos es el menor hundimiento, porque a mayor hundimiento quiere decir que el gel no se está formando, que es un gel débil. Y si el hundimiento es menor, quiere decir que tenemos un gel más firme. Entonces, aquí también hay que tener cuidado con este tipo de conceptos aquí en el software. Por eso es que es el investigador, el analista, el que va a decidir las cosas. El software nos hace los cálculos y nos da algunas ideas, ¿no? Pero no nos dice todo. Entonces, este, pues, no lo voy a tomar porque no estoy buscando el valor mayor, sino estoy buscando el menor valor de hundimiento. Entonces, es el gráfico de respuesta que ellos obtuvieron en su primer ejercicio que hicieron en el laboratorio como su proyecto de diseño. Y tienen, pues, valores mínimos. Y aquí podemos ver el, entonces, queremos los menores hundimientos. O sea, a lo mejor queremos el 1.8, el 4.2. Y buscamos las gráficas que tienen estos colores. Anda en un verde, que parece que pudiese ser este, ¿no? Porque puede ser este o puede ser este, que está aquí. Pero ahorita lo vamos a ver con el recurso que les enseñé en el otro video de localizar. Y entonces, si me voy por aquí, veamos que aquí el valor de Z es 19% y por acá es el valor de Z ya es 3%. Entonces, este es el que quiero. Estos de aquí, por aquí andan en Z 5%, 3%, 2%. Y entonces, a lo mejor si quiero estos que están por aquí de 1%, 1.8%, me quedaría, por ejemplo, por aquí. Aquí vamos a suponer que este es el que elegimos y dices, pues, anda como en una temperatura de 64 y fracción, casi 65, 64.5. Y, ah, bueno, pues aquí está, 64.5. Y, este, el valor de la cantidad de grenetina, 4.6 gramos. Y eso me daría un hundimiento de 1.8. Entonces, con estos datos, si considero que lo que me dice la tabla de análisis de la varianza es lo correcto, pudiese ir a hacer, a llevar a cabo este otro experimento en el laboratorio, pues, para ver si es cierto que se corrobora esta parte. Y lo otro también es, bueno, que tomando la ecuación de predicción, pues, pudiésemos ver, este, si algo sirve de esta ecuación, porque habría que ver que solamente, vamos a ver si sirve la ecuación de predicción en la tabla de análisis de la varianza. Vamos a ver aquí que, cuáles son los coeficientes que se van a tomar en cuenta. Bueno, pues nada más se va a tomar en cuenta el de la grenetina. O sea, no, no, ni siquiera tiene un comportamiento de segundo orden. No, no lo tiene. Entonces, fíjense cómo no podemos tomar la ecuación de predicción, no podemos tomar en cuenta todavía estos resultados. Claro, es la primera vez que lo hacían. Debe tener muchos errores en la parte experimental también. Pero, aunque tenga yo estos valores por aquí, estos resultados al menos me están indicando que tenemos que volver a llevar a cabo todo este experimento para poder, este, dar con las condiciones adecuadas para obtener una textura de gel que se anda buscando con un menor porcentaje de hundimiento. Pero bueno, entonces hay mucho todavía que interpretar en estos resultados. La cuestión aquí es aprender, este, a diseñar, a crear experimentos con superficie de respuesta, con dos factores, aprender a manejar los puntos centrales, estudiar más sobre cuándo elegir rotable, ortogonal, etcétera. Y bueno, cuándo saber si los resultados son correctos, si no son los deseados, porque aquí no se está explicando ninguno de los modelos. No salió modelo ni de primer orden ni de segundo orden. Entonces, ¿qué es lo siguiente que se debería de hacer? Entonces, es muy interesante esto porque, pues, es el juego de la inteligencia. Bueno, pues, yo los invito a que sigan practicando con el software para que aprendan al menos los pasos generales por dónde caminar para poder crear sus experimentos, para poder tener resultados de los problemas de los libros al menos y poder ejercitar con el software. Bien, estoy a sus órdenes para las asesorías en laura.gasos.edu.mx Hasta luego.